Ahora sí arrancamos de lleno con la información. Hoy estuvo en la región centro de Coahuila el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís para inaugurar la planta GG Trailers en Ciudad Frontera, donde se invirtieron 9 millones de dólares y al momento se han generado 180 empleos. Se espera que en los próximos días se incremente la plantilla laboral. Con la finalidad de impulsar las fuentes de empleo, el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís inauguró una nueva planta en Ciudad Frontera, donde se generarán nuevas fuentes de empleo y se fomentará el crecimiento del estado. Inauguración del GG Trailers, gracias por confiar en Coahuila, gracias por confiar en la empresa de Gerardo, con gente de bien, gente que le apuesta a México y que le apuesta a Coahuila y hace lo mejor de sí para que quede bien nuestra entidad, para que también tengamos la mano de obra calificada que hoy tiene nuestra entidad, aportando lo más valioso que es la capacitación de su personal y que puede hacer superarse gente como Jacqueline a mujeres. Cada región del estado es distinta, pero hoy hemos buscado complementarlas y que aquí la cadena de proveedores, nuestro desarrollo económico, se desprenda haciendo sinergia en las cinco regiones. Y lo estamos logrando. Hemos buscado al tiempo las mejores opciones para ampliar la plataforma productiva e incrementar las fuentes de trabajo y de formalidad laboral. Esta gran empresa global, GG Trailers, es una clara muestra de nuestro compromiso por diversificar las ramas productivas en la región de centro y carbonífera. Celebramos con mucho agrado que esta importante inversión haya creado además su propio centro de entrenamiento en soldadura. Nos deja gratamente sorprendidos y además el ejemplo para la implementación en todas las regiones del estado. Aquí se ofrece la capacitación necesaria, como escuchamos el testimonio, para contratar personal de manera eficiente y segura. En Coahuila tenemos las condiciones necesarias de éxito para todas las inversiones. Hemos hecho distintas estrategias que son en conjunto con las empresas locales. Para Zócalo Monclova, Lucero Castilleja. Bueno, se trata de una inversión que realizó el grupo industrial Monclova. Ahí estuvo en el evento Gerardo Benavides Pape. Y bueno, ahí también se destacó de que aquí en esta empresa GG Trailers están ingresando a laborar mujeres. Una de ellas hizo uso de la palabra para manifestar que ella no sabía nada de soldadura. Sin embargo, pues gracias al centro de entrenamiento que tiene esta empresa GG Trailers, pues ella recibió todo el conocimiento de cómo soldar. Y ella dice, aquí no hay nada de géneros. Tenemos la misma capacidad las mujeres. Y pues ya creo que son 20 féminas las que están trabajando en esta nueva empresa. Y la idea es contratar muchas más. Y bueno, 180 empleos es los que ha generado hasta el momento. Pero pues lo que cabralaba Gerardo Benavides es de que se van a triplicar antes de finalizar el presente año.